Música Hola a todos peo wikis, que tal estáis, bienvenidos otro día más al canal y seguimos con este aulas hostia que puto mal rollo vale, y recordamos el ultimo video seguro que no os habéis olvidado de este cacho, yo tampoco llevo dos o tres días sin grabar y te lo juro que me ha estado quitando el sueño nuestra querida cámara que de tantas nos ha salvado se ha caído por este recoveco de aquí mala suerte yo diría que es mala suerte, no es el destino entonces nuestra misión es recuperarla, vale y por aquí no sé si también había salido alguien me sonaba que por una puerta había alguien merodeando así que espero no tener que entrar en sitios oscuros básicamente porque no tenemos la cámara de hecho tampoco nos dejaría el juego bueno, por por dejarte si que te dejaría joder, hay una pila ahí tío me van a hacer dar toda la vuelta ¿qué pasa? ¿qué pasa? me van a hacer dar toda la vuelta esto es por algo esto ah no, vale, vale, vale deja pasar por aquí hostias vale, batería para la cámara que no tenemos joder que puto mal rollo coño pero aquí está oscuro vale no mucho joder tío, que puta tensión acá hace y claro ahora sí que habrá que esconderse en taquillas y demás no sabía yo que la cámara era tan importante cojones cago en la puta vale 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 ir por el por esto de aquí vamos a poder bajar al piso de abajo a recuperar nuestra cámara es que estoy oyendo un ruido de fondo ay joder que susto macho es que tengo el sonido tengo el sonido super alto y me acojona mogollón me acojona bastante tío y madre que yo ya soy mi edita de por sí pues súmale esto ¿sabes? y encima este juego del Outlast coño que por cierto yo os aviso ¿vale? de que con haber jugado en Outlast 1 con haber jugado en Outlast 1 yo me conformo o sea puedo estar contenta para lo que me queda de vida joder joder la puta tormenta me cago en la puta 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 Joder Chaval, que susto, me ha pegado Me llamo en la puta Ahí, ahí, alguien Ahí, ahí, alguien sentado Joder, que susto, chaval Y estas cosas que son A botellas Ese puede ser el que estaba Que le hemos visto fuera Al lado de una verja Andando Voy agachada porque como no sé Si me ven Se ponen a gritar o algo Es que no veo nada Vale No sé si será por aquí Vale La tormenta me da un poco de luz Cosa que agradezco Qué asustado, como ha pegado El hijo de la gran puta Joder, tío No sé a dónde cojones Este yito Tío, está oscurísimo ahí ¿Cómo quiere que me meta sin Sin la esta? ¿Qué es eso? Tío, sí, encima tú has ruido, macho Aquí Me van a salir Asustados Que flipas Me voy a pasar Vale Vale, ahora que te debo en la cama Joder Me miro Me miro Hostia puta Hostia puta Me cago en su puta madre Encima con interferencias Joder 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 Cago en todo Si parezco de aquí Si es que no sé a dónde voy Pero parece que voy bien Joder Mierda Aquí no hay salida Aquí no hay salida Aquí no hay salida Joder Qué susto me ha dado Tío Es que no sé a dónde es No sé a dónde es Qué hago en la puta ¿Para dónde tengo que ir? Joder 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 Vamos Cierra la puerta Joder Joder Por aquí tiene que haber algo para subir Tío Tiene que haber algo para subir No me jodas ¿Para dónde tiro si no? No se abre esto tío Oye ¿En serio sabes dónde estoy tío? Joder 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 Qué susto Me ha pegado Nacho Oh 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 A Joder Joder no se para donde es tío para donde cojones tengo que ir no una ventana yo que se algo no se tendrá que ser por tendrá que ser por aquí no se, no se para donde es no se para donde es tío que sustaco manteón se me da el mando tío que vibra joder joder no tiene puerta esta joder este tampoco tiene puerta me cago en la puta es que no se por donde puede ser no se por donde puede ser no se por donde puede ser este de aquí el fondo está y aquí 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 ah vale 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 o sea que era por el puto baño espérate que ahora no veo que no se te caiga la cámara otra vez por favor siguen viniendo vale, era por aquí era por aquí y por aquí puede ser no, por aquí no que nerviosa, me se ha volvido la puta música espérate, a ver vale, vale, vale por aquí, por aquí chaval chaval joder, que va el rato o sea, que ahora bueno, es que esa gente en realidad, no sé si son trabajadores del manicomio si son pacientes pacientes no creo, no, porque los pacientes suelen y ahora vuelve a saltar ahí que no se te caiga otra vez no llega, no llega no llega, no llega no llega, espérate vale pues espérate me cago he de ir dando toda la vuelta tú vale cogemos un poquito de aire busca el padre martín en el bloque de administración vale y la música y la música ¿por qué no se quita? ¿por qué no se quita la música? está chapada qué tensionada tengo tío ay, ¿qué pasa? ¿qué pasa? joder, qué susto me ha dado me cago en la puta ¿puedo saltar para ahí? pues pues no espérate hay más agujeros uy va se me ha roto la cámara ¿cómo sabes que no eres un paciente? pues no lo sé en estos momentos lo estoy dudando tío lo estoy dudando mucho joder tío qué puto mal rollo me está dando esto y se me ha roto la puta cámara vale y ahora se ha parado la música así de repente después de cargarse gracias lo agradezco oh my god es el mostranquete es el mostranquete mierda me ha visto me ha visto me ha visto no me va a servir de nada de esconderme aquí ¿verdad? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? había hablado alguna vez el mostranco te diría que no no me suena haberle escuchado hablar pero puede que sí no me haya acordado joder no me ha visto joder vámonos 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 nooo Esta es la que había abierto Esta es la que había abierto Y para aquí No hay nada Vamos para aquí No sé a dónde tengo que ir Al bloque de administración Bueno, no sé dónde está Se me veía más o menos ¿En serio? No me deja salir No, no Me ve en la oscuridad O sea, que con este ya no cuela El esconderte en la oscuridad Hello, hello, love Vale Vamos a intentar ir Grasel No me jodas Estaba aquí Por donde nos tendríamos que poner, tío Joder, uy Pues ahora que la acabo de ver Joder No me jodas No me jodas Esos son No me jodas No me jodas Vale, hemos vuelto a donde hemos empezado El caso es que por aquí había otro camino ¡Qué tensionada tengo, macho! Tengo una tensionada, que flipas Pero si me bajo aquí ¿Puedo volver a subir, verdad? Espero que no entre Vamos a arriesgarnos, venga Nos volvimos a meter Y ya, si eso, lo leo Vale, de Cabigalondo para Eisner Paciente William Hope Ella, Cindy Esta mañana he mantenido otra conversación interesante con Billy Dice que ha vuelto a hablar con el Dr. Wernick sobre su terapia en la Sala Blanca Me preocupa que sus delirios se hayan empeorado con la medicación Algo que no aparece en la literatura médica sobre las benzodiazepinas En cualquier caso, el difunto doctor le está llenando la cabeza de folclore alemán Al parecer, lo único que puede matar al Walrider son las mariposas vampiricas que vomita a un demonio llamado Horer... 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 Sí Vamos a llamarlo Jo Jo ¿Vale? Las mariposas succionan el aliento de los labios de las personas y beben la sangre de sus pezones También pueden adoptar la forma de demacrados cerdos erguidos o perros enfermos Comentaste que Billy había hablado de los tatuajes de su madre Por casualidad de las mariposas La próxima vez que salga del cortafuegos de Murko Buscaré en la red si existe alguna base real en el folclore alemán O si Billy se está inventando toda esta basura Me encantaría comparar algunas notas... Comparar notas algún día No me importaría hacerlo delante de una buena copa de vino Este lugar es muy solitaño O sea que hay algo para poder vencer al Walrider Que son las mariposas que expulsa por la boca Alguien llamado Horer... ¡Qué susto el chaval! Es que tengo la puta cámara rota Tengo la puta cámara rota Parecía que vería alguien Venga, pues... Vale, estamos en el otro lado, ¿vale? Aquel lado de ahí... Igual no, igual me lo estoy inventando Pero parecía... Como si fuera la otra parte de donde estuve al principio Os acordáis, ¿verdad? Os acordáis, ¿verdad? Porque yo sí ¿Cómo olvidarlo? Otro documento Leámoslo Traducido del alemán Berlín 6 de septiembre del 38 Tengo noticias apremiantes relativas al motor morfogénico Que está desarrollando el doctor Rudolf Wernick Que amplían las teorías presentadas durante su breve pero desafortunada relación con a Turing Si no lo hubiera visto con mis propios ojos No habría podido creer lo ocurrido Pero más allá incluso de la promesa de la regeneración celular y la carcinogeneración guiada Creo que el método de Wernick abrió una brecha en el reino espiritual que permitió la llegada de algo del otro lado Fui testigo de la presencia de una aparición, breve pero innegable Por favor, remite mi nota Así como una invitación para ser testigos de nuevos experimentos de Dietrich Eckart No me cabe duda de que debemos poner al corriente de nuestros descubrimientos incluso al Führer En mi opinión, los éxitos del doctor Wernick representan una gran oportunidad para nuestra causa y para el pueblo alemán Por lo que hay razones suficientes para mantenerlo alejado de cualquier tipo de programa de sacrificio Recuerdos a tu familia O sea, qué cosas están ocurriendo aquí Qué cosas Porque a mí me estáis acojonando, mogolle Vale, o sea que por aquí no es Por aquí no es Va a tener que ser por aquí Vale, que es para atrás, coño Chapel, recreation, hall, library, lobby Vale, yo tengo que ir Coño, qué susto me has dado Vale, o sea, la sala recreativa es la de arriba, tengo que recuperar la llave Muy bien Pues vamos a dejar el vídeo aquí No me voy a dar cuenta del tiempo Aunque he perdido un poco de tiempo con el mostranco Pero bueno, creo que tampoco ha sido tanto Dejamos el vídeo aquí y en el siguiente pues tendremos que recuperar la llave de la sala de recreación Vale, y todo eso será en el siguiente vídeo Venga, un beso Un beso Vale, y todo eso será en el siguiente vídeo TJ Right